Hey, yeah, Nicky Jam, Steve Aoki, yeah, vamos a darle a esto. Si tú estás molesto, sácalo del cuerpo, olvida todos los manos, ya no te damos ese cuento. ¿Por qué no te tomas algo que te quite eso? Busca a quien te guste para que le ropa un beso. Baila con el ritmo y no te quede atrás. Moviendo tu cuerpo, dale duro y tra. El corazón se te acelera, la presión aumenta. Y el DJ pone la music pa' que todo se prenda. Hay que tomar y no vamos a parar. ¿Quién quiere gozar, gritar y bailar? Y que no importe lo que te dirán, la vida es corta. No vamos a parar. Échale la culpa al alcohol. Échale la culpa al alcohol. Échale la culpa al alcohol. Tiene mucha ropa, me llevo esa loca. Mami, a mí me gusta cuando mueve esa nascota. Me gustan chiquitas, pero también la grandota. Se meten los tragos y se montan en la nota. ¿Y qué pasa si esta noche yo me llevo dos? Nos vamos en el carro y no sé ni cuánto. Y si al otro día me preguntan quién pasó. Échale la culpa al alcohol. Échale la culpa al alcohol. Échale la culpa al alcohol. Hoy todo se vale del loco que hable, yo voy a seguirla. Un trago, diez tragos, no importa esta noche, yo quiero vivirla. Mañana otro día y creo que también yo voy a arrepentirla. A mí nadie me paga na', no me paga na'. Hay quien va mal y no vamos a parar. ¿Quién quiere gozar, gritar y bailar? Y que no importe lo que te dirán. La vida es corta, no vamos a parar. Échale la culpa al alcohol. Échale la culpa al alcohol. Échale la culpa al alcohol. N-I-C-K Niki, 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 Jeff La industria, eh Saga White, Black Steve Aoki Échale la culpa al alcohol. Échale la culpa al alcohol. Échale la culpa al árbol